Este es un poquecuento dedicado para el cumpleaños de una chica. Una persona que aprecia mucho a esta chica me lo pidió como regalo y espero que le guste aunque yo no sé que le guste a ella jeje. Yo siempre escribo para desahogarme, es por eso que en mis historias hay amor y cosas por el estilo, ya que, sin amor, la vida es una mierda, creo que todos deberíamos tener más inteligencia emocional e intentar entender los sentimientos y emociones de los demás sin tacharlos de lloricas. Bueno, que me desvario jeje, aquí os dejo mi poquecuento. Poquecuento. Mi único amigo es un Zoroark. Que arte estaba de todo. La gente de mierda como siempre amargándome la existencia. Por lo visto, tengo que ser una puritana que nunca debo equivocarme, ser perfecta y no hablar de nadie mientras que los demás constantemente se están burlando de mí. No es que odie a todo el mundo pero, siento lástima porque existan personas así. No me apetecía levantarme de la cama ya que ir a clase para mí era un castigo, siempre tenía que aguantar las críticas de la gente, sus insultos y más mierdas. Todo esto comenzó cuando uno de mi clase pilló un video mío que subía a internet bailando de forma divertida. Este solo pasó a todo el mundo y cuando la gente me ve por los pasillos dicen, allí está la super chica loca. Solo lo hice por desahogarme, a quien le importa lo que yo decida hacer. Pero ellos cuando se van de fiesta a emborracharse, hacen cosas más flipadas que a mí me daría vergüenza que me vieran hacer. Desde que pasó eso, cada día en el instituto es un infierno para mí. Tengo 17 años y soy huérfana. Mi nombre es Angélica. Mi pelo es castaño oscuro largo por la cintura y mis ojos casi negros. Estoy muy delgada y ese es uno más de los motivos por los que la gente me amarga la existencia. Mis padres murieron en un accidente por lo que mis abuelos me cuidaron. Pero ellos al poco murieron también por la edad así que, en vez de irme con mis tíos que no los aguanto, me dejaron quedarme sola en ese piso mientras me mandaban dinero. Lo único que me da felicidad en este mundo son los Pokémon, el jugar con ellos me hace olvidar las penas. Olvidar la muerte de las personas que me querían, también olvidar a la gentuza de mi instituto. Ah, tenía que levantarme, tenía un examen para el que había estudiado muy duro. Rápido me vestí con una falda y un jersey. La verdad que me veo bien físicamente. Ser guapa es también una de las razones por las que las chicas son tan crueles conmigo. A menudo me copian la forma de vestir y de maquillarme. Cogí mi 3DS y la metí en la mochila. Me hice una coleta alta ya que no me apetecía peinarme y salí a la calle. Como siempre, pierdo el autobús. Así que me toca caminar hasta las afueras de la ciudad en donde está mi instituto. Tardo casi media hora en llegar. Espero que el profesor no me regañe jeje. Y al fin llegué a aquel lugar del laberno. No había nadie en los pasillos, menos mal, porque si no, ya estarían mirándome y cuchicheando. Llamé a la puerta como hago siempre y me disculpé por llegar tarde. El profesor no se enfadó ya que estaba acostumbrado. La más pijita de clase me echó una mirada de asco mirándome de arriba a abajo. Se escuchaban murmullos de los idiotas de mis compañeros diciendo cosas sobre mí. Intenté no prestarlos atención. Acabó la clase y en nada vino el siguiente profesor para hacer el examen de historia. Comencé ello, me resultó sencillo pues me lo había estudiado. En media hora tenía todo el examen terminado. Siempre soy rápida haciendo exámenes, los profesores se sorprenden ya que los demás necesitan más de una hora. La verdad que, soy una chica inteligente solo que los demás me tratan por retrasada ya que no hablo con nadie. Y pero aún con lo del vídeo. Ya se piensan que soy una loca, friki, flipada y subnormal. Me gustaría estar en la mente de todos ellos para saber qué imagen real tienen de mí, para entender por qué me critican tanto, que mal ven en mi forma de ser. Le entregué al profesor el examen y esperé a que los demás lentos terminaran. Al fin, ya era la hora del recreo, me cogí mi mochila ya que no quería que le hicieran algo, no me fío de nadie. Fui a comerme mi bollito de chocolate tras las escaleras, me gusta quedarme allí sola sin que nadie me moleste. Pero me crucé con unas chicas en el pasillo que siempre se estaban metiendo conmigo, estas comenzaron a insultarme y a decirme mierdas sobre mi persona. Eso hacía que me entraran ganas de llorar. No podía más. Medi media vuelta y la agarré de los pelos esa tipa, comencé a golpearla con furia allí tirada en el suelo. Cuando estoy realmente furiosa una fuerza sobrehumana sale de mi interior y nadie puede conmigo. La golpeé con una ira sin igual, nadie tuvo el valor de separarme de ella. La golpeé tantas veces que la dejé marcas en la cara a causa de mis uñas. También la dejé un huertón en el ojo. Al final unos profesores que fueron avisados me separaron de ella. Yo estaba gritando desesperada llena de rabia por dentro. Ahora sabía que la había cagado pero bien. Sería tachada de monstruo por todos. Mientras que eran ellos los que siempre me estaban dañando. Estaba harta de que siempre tuviese que tragar todo, ellos van en grupo y yo estoy sola. Me llevaron al despacho del director. Yo estaba llorando a lágrima viva sin poder retener aquello. Era la primera vez que pegaba a alguien y no podía creerme lo que había hecho. No creía ser capaz de hacer cualquier cosa. Odiaba eso que había hecho. Pero, mi ira pudo conmigo, los insultos de esas tipas, y peor fue cuando una de ellas mencionó a mi madre muerta. Eso hizo que no pueda resistir mis impulsos. Allí estaba sentada frente a aquel hombre que me preguntó el porqué de mis actos. Yo le dije que estaba harta de que cada día me insultaran, que se metieran con mis padres, de aguantar como me tiraban piedras en la salida de clase, como me escupían y me dañaban por todos lados incluso en internet. El tipo ese se limitó a decirme que tendría que haberle dicho esas cosas a los profesores antes de actuar así. Siempre dicen lo mismo, nunca hacen nada luego, de qué sirve quejarse. Luego te tachan de chivato y es aún peor. De pronto mi profesora de dibujo entró en clase. Ella era de las pocas personas en las que podía confiar. Entre los tres estuvimos hablando y ella dijo que me ayudaría para que no me expulsaran. Así pues, me pusieron cuatro partes. Si sumaba cinco me expulsaban, así pues, me dejaron sin recreo por dos semanas, aunque, a mí eso me daba lo mismo. Mejor quedarme en clase o con algún profesor antes que quedarme a merced de esos malditos monstruos. Salimos del despacho del director y la profesora llamada Maku me acompañó a la cafetería, allí me invitó a un café y hablamos. Me dio algunos ánimos y me dijo que nunca más reaccionar así. Sé que tiene razón, hacer eso fue rebajarme al nivel de esa tipa pero, no pude contener mis ganas. Al menos esa mujer me comprendía. Yo le agradaba por mi forma de ser y también porque dibujaba bien. Siempre me decía que daba gusto encontrarse con alguien como yo con quien se puede hablar, te escuche y entiende. Yo pensaba lo mismo. Después de aquello volvimos a clase. Ahora me tocaba con ella. A menudo los estúpidos de mis compañeros me pedían que les hiciera los trabajos de dibujo, siempre se aprovechaban de mí y yo como estúpida que era se los hacía. Solo quería encontrar un amigo, ser aceptada, solo por eso les hacía los trabajos. Pero luego, nunca pasaba, se acababan burlando de mí como todos, y si no, se mantenían al margen y no tenían una mano para ayudarme. Las dos horas siguientes fueron aburridas. Por suerte nadie hizo nada para molestarme aunque sé que de fondo cuchiche hagan sobre lo ocurrido. Ya creía que todo iba a seguir así hasta el final de las clases de hoy, pero, me equivoqué, en el cambio de hora comenzaron a llamarme por la espalda. Yo no quise darme media vuelta porque sabía que iban a molestarme. Fue ahí cuando uno de los chicos más chulos se acercó a mi mesa golpeándola. ¿Con qué pasas de mí? Te creerás mucho aquí haciéndote la chula. Pero a mí no podrás tocarme. Venga, no me dices nada. Pégame, estoy esperando, quiero que me pegues. Me levanté de la silla y este se echó hacia atrás, en verdad él pensaba que yo lo golpearía. Eres un gilipollas. Eso es lo único que me vino a la boca y salí de clase. De fondo escuchaba las risotadas de todos y como él me decía que yo era eso. Me metí en el baño a llorar, que le diesen por culos a la clase de inglés, eso era algo que tenía dominado. Allí en el baño lloré y lloré por largos minutos, estaba destrozada. No podía más en aquel lugar de mierda. Después de media hora me calmé un poco aunque aún se me escapaban lágrimas por mis ojos. Saqué mi consola con mi juego de Pokémon Y. Allí me puse a echar unos combates junto a mi Zoroark Carlos. Lo estaba entrenando para subirlo al nivel 100. Ese Pokémon era mi favorito, no sé qué tenía que gustaba demasiado. Deseaba que saliera de mi consola para aliviar mi soledad, creo que él sería un gran amigo, el mejor que pudiera tener. Desearía caminar por la calle junto a él, ir a todos lados con mi mejor amigo a mi lado, pero lo más seguro es que, la gente se asustaría de verlo. Es como un gran lobo zorro que puede caminar a dos patas cuando quiere. Parece un hombre lobo jeje. Con aspecto muy fiero y siniestro, aunque a mí me parece muy tierno. Seguro es achuchable con su larga melena rojiza tan calentita. Ahora que lo pienso, él tiene el poder de la ilusión, y también, puede transformarse en humano si lo desea, jeje. Así podría hacerse pasar por un chico normal cuando fuésemos por la calle y en casa con su forma de Pokémon. Como me gustaría que existieran los Pokémon, pero es imposible jeje. De nuevo, mis lágrimas cayeron de una forma que me impedían ver la pantalla de la consola en la que estaba acariciando a Carlos en el Poké Recreo. Aunque los cinco corazones ya estaban subidos, el ver a mi Zoroark me ponía feliz. Bueno, en estos momentos me sentía más bien triste por no poder tenerlo a mi lado. Mis lágrimas empañaron la pantalla de la 3DS, fui a limpiarla con la manga de mi jersey, pero una luz jugadora me hizo echarme hacia atrás dejándola con sal en el suelo. ¿Qué estaba pasando? Miraba la luz toda sorprendida mientras una figura de tonos oscuros salía por ella. Pude ver una garra con largas zarpas rojizas y después, los increíbles ojos celestes de Carlos. No podía ser, mi Zoroark, ¿estaba soñando? Dios mío. La luz ya se había desvanecido y Carlos estaba en ese pequeño baño en el que casi no entraba debido a su gran tamaño. Su cara estaba frente a la mía y yo estaba con los ojos abiertos como platos con el corazón latiendo a mil por segundo ante tal escena. ¿No me saludas? Allá, estás asustada de verme aquí. Hey, soy tu amigo Carlos, no debes temerme. Tragué salido y analicé la situación. Con que, mi amigo Pokémon había salido de la consola. Eso era algo que siempre había deseado. Entonces fue ahí cuando lo abracé con tanta fuerza que el Popra tuvo que grumir. Lo, lo siento, es que, esto era algo que jamás pensaba que ocurriría. Que mi querido Zoroark esté aquí conmigo. ¿No? Cada día te veía triste yo sin poder hacer nada. Busqué la manera de ir a tu mundo, no sabes todo lo que me ha costado, pero oye, vemos gracias a que en el universo un agujero negro se traga una galaxia y eso ha hecho que una energía se propagara en todas las direcciones, dándome la capacidad de escapar e ir a tu mundo. No me preguntes más porque ni yo mismo lo entiendo, jaja. Bueno, ¿salimos de este baño? Estoy algo incómodo, creo que mi pata trasera está dentro de la taza del váter. Abrí la puerta del baño, menos mal que allí no había nadie. Bien, todo despejado jeje. Y bueno, como te saco de aquí, todos se asustarían de ver un Pokémon. Eso se arregla enseguida. Y como por arte de magia, Carlos se transformó en un chico muy mono delgado, de pelo oscuro al igual que su ropa. Llevaba un pañuelo rojo atado en el cuello que le hacía verse muy apuesto. Me sorprendí viendo a un chico tan lindo. Ay carajos, recuerda que es mi soroar, Carlos. Bueno, entonces, ya que ahora están en mitad de clase, no creo que quede bien que entre como si nada jeje. ¿Te parece bien si tú y yo vamos por la ciudad de paseo? Así pues, ahí, que decirte, me siento demasiado feliz porque esto haya ocurrido. Ahora quiero todo contigo mi Carlos. Llevarte a todos mis lugares favoritos de la ciudad, ver las series que más me gustan en la tele junto a ti, prepararte mis comidas favoritas. Pues vamos. Si eso es lo que deseas, vamos a hacerlo todo. Yo es lo que deseo, hacerte feliz, para eso soy tu Pokémon. Tomé la mano de Carlos con una gran sonrisa que mostraba lo feliz que me sentía en ese momento y junto a él salimos a la calle. Allí había algunos alumnos que se escapaban de las clases, estaban fumándose unos porros habloteando de sus mierdas. Estos nos miraron. Les resultó curioso que un chico tan mono me acompañara. Sobre todo porque no les sonaría del instituto. Yo en ese momento me sentía la chica más afortunada del mundo, quería que todos sintiesen celos de verme con quien más me importaba, con mi querido Pokémon. Misoroar, Carlos. Algo que creí que era imposible, ahora lo tenía conmigo. Los milagros sí existen, solo hay que tener esperanza. Comencé a correr entre risas tirando del brazo de Carlos. Llegamos a la carretera que teníamos frente a nosotros. Como el instituto estaba a las afueras para llegar tenías que tomar el autobús o andar por esa carretera por casi media hora. Ahora tendremos que andar por unos 10 minutos hasta llegar a la ciudad, suelo tardar casi media hora desde mi casa hasta aquí. Pasar por esta carretera me da miedo siempre por si algún coche se sale del camino, también por si algún loco le da por parar y meterme en su coche. Y mientras le decía eso a mi Zoroark, este volvió a su forma Pokémon y me hizo sentarme sobre su lomo. Este comenzó a correr a gran velocidad sin dejarme reaccionar ante aquello. Pero Zoroark, ¿y si te ven los de los coches? A esta velocidad sería casi imposible, además, estoy usando mi ilusión y simplemente ven a un gato correr. Guau, increíble, solo yo puedo verte como realmente eres. Como mola esto. Agárrate bien Angélica, en nada llegaremos a la ciudad. Y así en menos de 3 minutos ya habíamos llegado a ese último barrio que hay antes de salir de la ciudad. Carlo volvió a su forma humana y como si nada, caminamos por aquellas calles. La gente que de vez en cuando pasaba nos miraba. La verdad que Carlo llamaba la atención porque como chico humano se veía muy guapo. Después de varios minutos, llegamos a calles transitadas más en el interior de la ciudad. Mira Carlo, allí hay un bar llamado Pizzeria Etna donde ponen unas pizzas riquísimas, el dueño es italiano y sus platos tienen siempre toques de su país. ¿Ah sí? Pues entremos, me gustaría probar esas pizzas. Quiero probar todo lo que te guste, visitar todos los lugares a los que te gusta ir. En ese momento me sonrojé no sé por qué. Abrí la puerta y entramos en el bar. Nos sentamos dentro y nos pedimos una pizza de jamón y queso. Ya verás Carlo, seguro que te gustarán estas pizzas, son mis favoritas de todas las que he comido en mi vida. Y allí nos quedamos esperando, al poco nos trajeron unos refrescos. Carlo se sorprendía de los alimentos que había aquí en mi mundo. ¿Qué, te gusta el zumo de melocotón? La verdad es que sí, es dulce aunque algo espeso. Pero eso da igual, el sabor me agrada. En mi mundo virtual solo comía poquelitos y no tenía necesidades de comer o beber. Solo podía sentir, como por ejemplo, necesidad de estar contigo, con mi amiga y entrenadora. Pues ahora tú y yo vamos a estar juntos por siempre, comerás muchos dulces y ricas comidas. Haremos muchas cosas y te lo pasarás genial, aunque, ya no podremos combatir, eso es lo que me entristece. Sé que a los Pokémon les gusta mucho medir su fuerza y librar duras batallas para así hacerse más y más fuertes. No importa, podré vivir sin eso, no es tan importante después de todo, me basta con estar a tu lado. Ey mira, ya nos traen la pizza. El camarero nos puso sobre la mesa aquella deliciosa pizza de masa fina. Tan apetitosa que se la veía. Nos la repartimos a la mitad. Carlos nada más darle el primer mordisco puso una cara que expresaba satisfacción. ¿Te gusta, eh? Sí, me encanta, esto sí que está rico. Guau, no pensé que la comida del mundo humano tuviera este sabor. Pues todavía te quedan muchos más platos que degustar. Solo espera y verás. Nos comimos la pizza entera en un santiamén, después de pagarla nos fuimos de allí a dar un paseo para bajar la comida. Yo según íbamos pasando por las calles le iba diciendo que había en cada tienda local. Le contaba cosas de mi pasado que había vivido en cada lugar. Carlos estaba atento a todo. Espero no estar aburriéndote hablándote de estas chorradas. No tranquila, me gusta que lo hagas, no me aburres para nada jeje. Eso me dio alegría, poder hablar con alguien de mis cosas al fin. Tener un amigo con el que pasar el tiempo juntos y hablar de todo lo que me gusta sin miedo a que me tachen de rara. Y así estuvimos una hora hasta que llegamos a mi casa. Nada más llegar le mostré cómo era mi piso, bueno, era de mis difuntos abuelos pero ahora yo vivía en él. Como aún era otoño y hacía frío, nos sentamos en el sofá arropados con la mesa del bracero. Puse la tele y salió un programa que me gustaba mucho en el que un grupo de jóvenes estaban luchando por ser los mejores bailarines. Este programa llamado Fama a Bailar me tenía totalmente enganchada cada tarde al volver de las clases. Mira Carlo, esas personas están luchando por ser las mejores bailando, así como los Pokémon luchan para ser los mejores en combate. No es tanta la diferencia jeje. Vaya, que curioso, quiero verlo. Pues venga, ojalá que te guste tanto como a mi jeje. Y así nos pusimos a ver aquel programa. Nos enganchamos totalmente mientras hacíamos nuestras críticas de quien nos parecía que lo había hecho mejor. Aunque se notaba que buscaban un perfil para la tele por la personalidad de los concursantes y su forma física, igualmente, eso no importaba, entretenía y eso es por lo que me gusta, ver también como los concursantes poco a poco iban mejorando y hacían bailes casi imposibles comparados con la técnica que tenían al comenzar el programa. Eso era un ejemplo de superación en tan solo unos meses. Después de ver aquel programa me puse a hacer los ejercicios de matemáticas. Carlos me miraba en todo momento como los hacía. Le resultaba curioso ver las cosas que tenía que estudiar en mi mundo. Yo a menudo le explicaba cómo se hacían las cosas y él enseguida lo cogía. Era muy listo, por lo visto los Pokémon son tan inteligentes como los humanos y muchos de ellos incluso más. Y al final después de tanto estudio nos pusimos a preparar algo de merienda. Saqué unos bollos de chocolate rellenos de crema y luego le enseñé a Zoroarka cómo calentar leche en el microondas. Allí en mi casa estaba con su apariencia Pokémon y le costaba coger cosas con sus garras. Aunque poco a poco se fue acostumbrando. De nuevo volvimos al cuarto de estar sentados en el bracero. Este bollón recuerda a los poquelitos, aunque nunca pude saborearlos, menos mal que ya sea que podrían saber gracias a estos dulces. Me gustan estas cosas. Quisiera comer de esto cada tarde. Pues yo a menudo te daré los dulces que más me gustan para que los pruebes a ver cuál te gusta más. Nos comimos aquello y nos pusimos a hablar toda la tarde, me sentía libre hablando con Zoroark. Es como si hablara con alguien que mantiene a la perfección y no le importan mis defectos o mis gustos raros. Él también me contaba cómo era vivir en un mundo lleno de datos. Él se sentía muy feliz de estar en este mundo, se sentía la calidez, el frío, el aire, el hambre, las ganas de beberse un rico refresco, el tacto de todo lo que le rodeaba. Tantas cosas que tenía tantos deseos de experimentar. En uno de esos momentos Carlos tomó mis manos y de nuevo, sentí que mis orejas ardían. Quisiera volver a sentir tus manos jeje. Me gusta cómo se siente su tacto, nunca antes había tocado a alguien, que mejor que mi entrenadora. Tus manos son cálidas y suaves. Ahora ya sé qué significan esas palabras porque estoy comprobando por mí mismo cómo son. Sé que es caliente por la leche, y frío por el zumo del bar. Me gusta vivir a tu mundo. Este mundo tiene muchas cosas buenas como los dulces o la música. Pero también hay cosas tristes, como las malas personas o la muerte. La soledad. Eso es algo que me ha acompañado siempre. Mis padres y abuelos muertos. Las personas de mi alrededor dañándome a cada instante por mi apariencia, sin llegar a conocerme. Me sentía tan sumamente sola, y, eso es horrible, ese sentimiento te hace hundirte cada vez más y más sin tener a nadie de confianza con el que reír y hablar. Pero, ahora todo ha cambiado. Tú estás aquí conmigo y mi soledad ha desaparecido, jeje. Me alegro tanto porque este milagro haya ocurrido. Yo también me siento feliz de haber tenido esta oportunidad. Estar en ese mundo viéndote sin poder hacer nada mientras tú llorabas, deseando sentir alegría junto a ti. Ahora tú y yo vamos a estar siempre juntos, jeje. Venga, salgamos a dar más paseos, quiero mostrarte mi ciudad al completo. Y así lo hicimos, él volvió a su forma humana. En realidad, visitamos muchos sitios que me gustaban, así hasta que llegamos a la calle principal en la que había muchas tiendas. Yo me metí en una de moda joven, quería comprarme alguna falda o vestido nuevos. Vi una falda preciosa que no pude resistir comprarme. Rápido pasamos por caja, esperé a que la otra chica pagara lo suyo y menuda sorpresa me llevé al ver entrar en la tienda a la más popular de clase, una pija llamada Ángela que siempre estaba mirándome raro y diciendo chorradas de a mí junto con sus amigas. Lo que más me molestaba es que su nombre era similar al mío, Angélica. Esta se me quedó mirando y luego a Carlo, por lo visto le sorprendió verme con un chico tan guapo ya que no pudo despegar su mirada de él. Yo rápido pagué mi falda y salimos de aquella tienda. No sé por qué, pero el que Ángela mira si hacía mi soror me había puesto nerviosa. Bueno Carlo, ahora vayamos a ver más cosas por la ciudad, hay muchas más tiendas de por aquí que me gustan como una de dibujo. Y toda la tarde viendo tiendas. Ya era de noche pero no nos importaba. Rondaban las 8 de la noche y ya refrescaba bastante, así pues, decidimos volver a casa. Estábamos deseando meternos en el bracero. Hubo un momento en el que Carlo me abrazó con fuerza. Tienes mucho frío, jeje, eso se te nota. Gracias. Le dije con un tono un poco bajo. Creo que me puse colorada de nuevo, a mi mente venían los pensamientos algo raros. Como por ejemplo, ¿qué pensaría la gente si nos ve juntos? ¿Pensarían que somos novios? ¿Sentirían celos de vernos juntos tan felices? Vaya, no debía pensar esas cosas. Es que, no sé, quizás, me estuviera enamorando de Carlo, aunque él fuese un Pokémon, no me importaba. Siento que los Pokémon son como seres extraterrestres y no como animales. Son seres igual de inteligentes con sentimientos como los humanos. ¿Qué carajos? ¿No se enamoró la bella de la bestia y eso que tenía pinta de monstruo? Pues, no creo que estuviera mal sentir amor por mi soroarca, aunque, yo no quería decírselo, ya para él era su entrenadora y amiga. Llegamos a casa y rápido nos sentamos en el sofá al calorcito del bracero. Pusimos la tele y allí había una serie llamada Mentes Criminales que me volvía loca. Todas las noches en ese canal ponían series o programas que me gustaban. Las series de criminales y casos que resolver eran mis favoritas. Allí en el corte publicitario fui a por algo de cena, puse el ramen a calentar y como la publicidad dura cerca del cuarto de hora, daba tiempo a que se hiciera. Aún recuerdo todo lo que me pude reír viendo a Zoroark tomando los palillos que le era imposible con sus manos garras. Así pues tomó el cuenco y lo tomó como si se lo bebiera. Y al fin, la hora de dormir. Yo algo nerviosa le pedí que durmiera conmigo. Él con una gran sonrisa me dijo que por supuesto. Nos lavamos los dientes y después entré en mi habitación. Le dije que me esperara afuera mientras me cambiaba de ropa. Yo siempre dormía con camisetas anchas de hombre, eran de mi padre todas. Carlos, ya puedes pasar. Este nada más verme así sin falda y pantalones, no sé por qué, pero me dio la sensación de que tras ese pelaje de su cara, se había puesto algo colorado. Quizás el dormir con una chica con poca ropa le ponía nervioso ya que él era un chico. Nos metimos entre las frías sábanas. Yo arropada hasta arriba con las mantas tiritaba de frío. Carlos me rodeó con sus brazos para darme su calor. Eso me hizo sentir mejor que nunca, sentir los brazos de mi Zoroark rodeándome era muy confortable. Su cuerpo se sentía muy cálido y ya no temblaba de frío gracias a él. Al poco logré dormirme y lo hice toda la noche de un tirón. Pocas veces lo hacía debido al frío que me hacía despertar a cada hora. A la mañana siguiente desperté temprano y allí estaban los ojos celestes de Carlos mirándome fijamente. Menudo susto me llevé. Me había dado la vuelta durmiendo y había dormido cara a cara con él. Ya despertaste. ¿Dormiste bien? Gracias a ti lo hice. No tuve nada de frío, tu cuerpo es muy calentito Carlos. ¿Hoy tienes que ir a clase? Ay Dios, lo olvidé, no me apetece pero tengo que hacerlo. Ya que desperté temprano, me daré una duchita antes jeje. Me fui a la ducha, en 5 minutos ya estaba y me sorprendió entrar a la cocina y ver el desayuno hecho. Jeje, tuve que transformarme en humano para poder coger las cosas con las manos pero mira. Muchas gracias Carlos, le dije sonriendo. Después de desayunar tomé mi mochila y las llaves. Bueno, debo ir a clase, tengo bastante miedo después de lo que me pasó ayer. Seguro todos comienzan a molestarme. No te preocupes, yo iré contigo. Que se les ocurra decirte cualquier cosa en mi presencia. ¿De verdad vienes conmigo? Por supuesto, para eso somos amigos. Pero, me sabe mal que tengas que estar protegiéndome. No quiero usarte de esa forma. No me estás usando para nada, soy yo el que quiero protegerte. Anda venga, o perderás el autobús. De verdad, me alegro tanto por tenerte aquí conmigo mi Carlos. Rápido fuimos a coger el autobús, en nada llegamos al instituto, allí los alumnos que había se sorprendieron de verme con aquel chico. Como siempre, cuchicheando, pero esta vez, estando junto a él, me sentía fuerte y no tenía ganas de llorar. Bueno, esta es mi clase, no podrás entrar es lo malo. No importa, me quedaré aquí fuera esperándote. Pero será muy aburrido para ti dos horas hasta el cambio de clase que me veas. He dicho que no me importa jeje. Anda, entra allá y no te preocupes por esos estúpidos, no pueden hacerte nada delante del profesor, y si lo consiguen, dime quiénes son que luego les doy lo suyo. Está bien, voy a entrar jeje. Y sin pensármelo dos veces, le di un beso en la mejilla que parece ser que eso le sorprendió bastante por la cara de sorpresa que se le quedó. Después me dedicó una sonrisa. Eso es por ser tan bueno conmigo, Carlos, por hacerme tan feliz. Me di media vuelta y allí estaba Ángela que había visto todo. De nuevo se quedó mirando a Carlos. Aunque el profesor que entraba le cortó las vistas y tuvo que ir a su sitio. La clase se me hizo terna pensando todo el rato en que si Carlos seguiría allí afuera, solo pensaba en aquello y ni me di cuenta de mis demás compañeros, seguro agloteaban de mí pero es ni me enteré por esos pensamientos. Y al fin, el cambio de hora. El profesor salió fuera y allí pude ver a mi Zoroark. Rápido me fui con él. Qué alegría que estés aquí. Jeje, estaba deseando que acabaran las clases para verte. Ahora tenemos que ir a aula de dibujo. Él me acompañó, fue ahí cuando pude sentir que los demás comenzaban a hablar de mí. Seguro se preguntarían quién era Carlos. Llegamos a la clase y allí Macu me vio con Zoroark. Yo le expliqué que él era mi mejor amigo y esta me dejó que entrar a clase a pesar de no ser un alumno. Carlos se sentó a mi lado en clase y al poco Ángela se sentó junto a él. Eso me disgusta bastante porque se sentaba junto a Carlos. Hey Ángela, qué pillina. ¿Qué decís? Anda jeje. Solo es que tengo curiosidad el saber quién es este chico. Nunca te había visto por esta ciudad, ¿eres nuevo? Bueno, sí, vengo de otra ciudad a visitar a mi mejor amiga Angélica, creo que me quedaré a vivir con ella jeje. Curioso, no imaginé que fuese su mejor amigo. Juni, pues encantada, mi nombre es Ángela. ¿Cuál es tu nombre? Ah, ¿y qué edad tienes jeje? Me llamo Carlos y tengo 17 años. Jeje, entonces tienes nuestra edad, pues bueno, siempre que quieras hablar con alguien, aquí me tienes. Puedes hacer más amigos, no solo existe Angélica. Pues muchas gracias, pero yo ya sé muy bien lo que tengo que hacer y puedo decidir si quiero más amigos o no. Angélica para mí es más que suficiente. Oh vale, siento si te molesté, pero bueno, lo que te dije sigue en pie jeje. Me voy con mis amigas, chao. Al fin se marchó esa tía. Menos mal, me puso muy nerviosa que hablara con Carlos. Creo que, me sentía celosa. Pero menos mal que él le dejó las cosas claras. Hey Angélica, ¿quién es esa chica? Es una falsa, es una de las que hablotea de mí, siempre me está mirando raro, yo no sé qué tiene conmigo pero no me hace gracia que trate contigo. No hace falta que te preocupes, ya sabes que nadie puede engañarme tras falsas máscaras de amabilidad. Bueno, voy a empezar con el trabajo que nos ha mandado la profesora. Allí me puse a pintar un dibujo que expresara colores cálidos. Carlos estaba mirando fijamente como aplicaba el color y parece ser que le sorprendió ver como lo hacía. Vaya, dibujas muy bien, me encanta. Por lo visto, no todos los humanos tienen esa habilidad para dibujar. Sí, creo que esta es una de las pocas cosas que sé hacer bien. No digas eso, yo creo que hay muchas cosas que sabes hacer bien. Yo podía escucharte cantar a través de la consola y he de decir que me gustaba tu voz, y seguro que hay más cosas jeje. Me encantaría saber pintar eso que tú haces. Pues gracias jeje, me alegra que alguien aprecie lo que hago sin aprovecharse de ello. Normalmente la gente viene descaradamente a pedirme que le haga los trabajos de dibujo y luego ni se acuerdan de mí. Por lo visto como hoy estás aquí no se atreven a hacerlo. Y por cierto, en casa si quieres esta tarde te enseñaré a pintar jeje. Carlos me sonrió y después continué pintando. Al final terminaron las clases. Me fui con Carlos a la escalera donde vivo siempre, allí casi nunca pasaba gente. La gente cuando me vio con Carlos no se atrevía a decirme ni una boca es mía. Me sentía protegida junto a él. Toda esa semana junto a mi sororidad la pasé muy a gusto, terminé de enseñarle a toda mi ciudad, vimos en la tele las series y programas que más me gustaban, le enseñé a pintar aunque no era muy bueno que digamos jeje. Pero mucho mejor que otros estúpidos de mi clase si que era, las cosas hay que decirlas como son. Luego también cocinamos juntos y probó varias de mis comidas favoritas, algunas le gustaron más, otras menos. También descubrí que la tarta de tres chocolates le gustaba mucho. También la carne en salsa. Y por las noches, dormíamos juntos abrazados. Me había dado cuenta que, yo estaba enamorada de él. Ya lo tenía más que asegurado pero, ¿cómo decírselo? Yo no sabía que sentía él por mí, tampoco quería hacerle sentir incómodo si lo descubría. Por otro lado, la ángela en clase de vez en cuando se acercaba a Carlos y mantenía conversaciones con él, menos mal que solo eran de gustos y cosas por el estilo, aunque, eso me ponía celosa era la verdad. La gente no me insultaba pues al verme junto a Zoroarch se echaban atrás. Eran unos cobardes todos. De hecho, uno lo hizo y Carlos le agarró por la camisa mientras le decía cuatro cosas. No veas cómo corrió aquel estúpido. Pero desde entonces, nadie más lo ha hecho. Aquella mañana me arreglé más de lo normal. ¿Por qué te pones hoy tan guapa? Me dijo él mientras me maquillaba. Es que hoy nos tomen la foto del anuario escolar y quiero salir guapa jeje. ¿De verdad crees que me veo bien? Tú siempre te ves bonita, no necesitas tanto maquillaje, aunque he de decir que sí luces bien con él jeje. Me lo dijo con su amable sonrisa, yo en ese mismo instante quería decirle lo que sentía por él pero me eché atrás por miedo. No acostumbro a maquillarme tanto, suelo darme rímel nada más, o alguna sombrita de ojos nácaro marrones. Hoy quiero verme mucho mejor. Aunque nadie me quiera en ese lugar y me o bien, quiero verme bien por mí misma. Si yo me miro en el espejo y me gusto, hace que pueda sonreír y seguir adelante. No es lo mismo que si me viase fea, entonces sentiría que me odian por verme mal. Pero sé que no es por eso. O al menos eso espero. Angélica, tú siempre te ves perfecta, si ellos te critican tanto es por envidia, son unos amargados, pasa de sus mierdas, tú eres mejor que ellos, que piensen lo que quieran de tu aspecto, si tú te sientes a gusto que más da. Gracias Carlo por tus palabras, siempre me animas. De nuevo me dieron ganas de decirle mis sentimientos. Maldito miedo a que me vea como a una simple amiga. Pero, ¿será verdad que un chico y una chica no pueden ser amigos? Si él no siente algo por mí, es que no soy de su abrado, no lo creo, yo creo que sí le gusta como me ven como soy. Si no, no seríamos amigos. Venga, ya terminé, vayamos a clase antes de que pierda el autobús. Llegamos a justo a tiempo cuando el autobús estaba llegando, menos mal que tenía que parar en un semáforo jeje. Allí en el instituto solo tendríamos la primera hora, la siguiente sería para que nos tomaran las fotos. Las chicas de mi clase se me quedaron mirando a la cara, yo no sé por qué siempre se me quedaban mirando cuando me ponía un poco más arreglada. Bueno, de siempre lo han hecho. Aún recuerdo un día en el que me puse un lacito en el pelo, una tipa me dijo que parecía un regalo y luego el día siguiente se puso un lazo. No lo entiendo joder. Solo me decían eso para molestarme o qué. Y ya llegó el momento para que nos tomaran la foto. Estaba ahí esperando en el gimnasio donde hacemos educación física, allí es donde había montado el estudio para tomarlas. ¿Sabes qué Angélica? El que jeje. Que me han entrado ganas de ir al baño, ahora vuelvo, no tardo nada. Está bien, aquí te espero Carlos. Fue al baño y yo me quedé ahí en mitad apartada de los demás esperando a que nos tomaran la foto. Así hasta que escuché la voz de una de las amigas de Ángela. Miré hacia adelante, allí hasta se reían mirándome. Su amiga se acercó a mí. Ey, luego cuando te subas al banco para que te saquen la foto, podrías hacer alguna tontería jaja. Así seguro te caes. Eso estaría divertido, ¿verdad Ángela? La verdad es que sí, podrías hacerlo. Venga, dinos cómo vas a posar, ¿harás tonterías? No, seguro se cae, ya verás. Y si las que se van a caer vais a ser vosotras. Y tú Ángela, no intentes conseguir algo conmigo, no tienes ninguna posibilidad si eso es lo que pretendes. Alejaos de aquí si no querés ver mi furia. Las dos se quedaron calladas, pero peor fue la cara que se le quedó a Ángela, menudo, eso no se lo esperaba. Aunque, creo que sentí algo de lástima por Ángela, Carlo había sido algo duro con esas palabras. Igualmente, me gustaba saber que nunca podría conseguirlo ya que, el hecho de pensar en eso me ponía triste y celosa vez. Al poco me llegó mi turno, me tomaron la foto y después me volví con Carlo. Hoy teníamos el día libre por aquello así que nos volvimos para casa caminando por aquella carretera. Hoy me siento algo deprimida por lo que antes pasó con esas chicas. ¿Sabes que me gustaría? Correr sobre tu lomo sintiendo el viento fresco en mi cara. Si eso es lo que quieres, así será. Sube en mi lomo. Carlo volvió a su forma Pokémon mientras usaba su ilusión, ni siquiera nos dimos cuenta de que Ángel estaba tras nosotros y como por arte de magia nos vio desaparecer y en su lugar vio correr a un gato. Al final llegamos a mi casa, él volvió a su forma de chico humano haciendo desaparecer su ilusión. Allí enfrente de mi piso había una pequeña tienda y compré unos refrescos para los dos. Nos sentamos en un banco que había afuera donde se sentaban algunos abueletes por las tardes de verano. Estábamos tan tranquilos bebiendo cuando Ángel apareció toda sofocada. Este se nos quedó mirando fijamente. Se puede saber qué clase de monstruo eres. Hace un rato te vi desaparecer convertido en gato, ¿cómo es eso posible? No puedo entender nada. Ambos no sabíamos qué responder. No vais a decir nada, quizás yo tenga que hacer público vuestro secreto. Lo grabé en vídeo, daba la casualidad que estaba grabando para después con mis amigas hacer un vídeo broma. Pero, lo que he conseguido es mucho mejor. Como tus palabras me hicieron sentir mal, es por eso que quería vengarme de ti dejándote el ridículo con ese vídeo. ¿Qué? Dame tu móvil ahora mismo. No quiero. Si me tocas, te la cargas. Dime qué eres y prometo no enseñar el vídeo. Está bien, te lo mostraré, vayamos allí al fondo donde nadie pueda vernos. No, Carlos, no lo hagas. Ángela, deja esto por favor, olvida lo que viste, no quiero que dañen a Carlos por esto, te lo pido por favor. ¿Y por qué tendría que hacerlo? ¿Por qué es tan importante él? Dime una razón para no mostrar el vídeo. Pues, porque, yo, yo estoy enamorada de él y me importa mucho, es por eso que no quiero que lo dañen. En ese momento me temí lo peor, Carlos me miró sorprendido. Ya me lo imaginé, pero bueno, eso no me sirve como excusa, quiero ver que eres realmente Carlos, no me sirve que me engañes porque tarde o temprano te acabaré descubriendo. Sé totalmente sincero, este vídeo verá la luz, tengo mi vídeo justo sobre la tecla enviar aviso. Está bien, vale, vamos al fondo allí. Tranquila Angélica, no te preocupes. Fuimos los tres al fondo de la calle tras unos coches. Carlos se quedó frente a Ángela que esperaba impaciente. Al poco este volvió a su forma Pokémon y menuda cara se le quedó a Ángela, fue ese momento en el que este usó su poder de ilusión y tomó su móvil sin que ella lo esperase. ¿Pero qué? ¿Se puede saber qué eres? ¿Eres cómo? Una bestia. Es un Kitsune, algo así como un hombre lobo con poderes. Eso le dije ya que ella seguro no sabía que era un Pokémon. Hay muy pocos en el mundo y yo tuve la suerte de encontrarme con uno y hacerme su amiga. No te asustes, ¿vale? Ellos solo quieren ser amigos de los humanos, son buenos. O sea que, algo así como un hombre lobo, lo que se supone que, te transformas en eso por alguna maldición. Exacto, yo nací humano pero por causas del destino ahora sufro de este mal. Eso le hicimos creer a Ángela jeje. Ya entiendo, que increíble. Espera un momento, ¿dónde está mi móvil? Aquí lo tengo jeje. ¿Serás? ¿Me has cogido el móvil? Dámelo ahora, chico lobo. Que ni se te ocurra mirar lo que tengo, dámelo. Ya veo, Jun, con que era una mentira y no grabaste ningún vídeo. Ya me parecía a mí poco creíble eso que contabas. Bueno, me vuelvo a mi forma de humano. No quisiera que me sacaras una foto con mi forma lobo. Ten tu móvil. Ay, por mucho que le digas a la gente, nadie te va a creer, así que no sirve que nos vengas a chantajear. Ángela tomó su móvil y siguió mirando a Carlos sorprendida aún. Jamás pensé que me encontraría con algo así en mi vida. Eres rara al igual que todo lo que te rodea. Aunque he de reconocer que tú eres guapo. Me voy de aquí que estoy flipando aún. Y así sin más ella se marchó corriendo. Uff, menos mal que se tragó la historia del hombre lobo, jaja. Es que, pareces más un lobo que un zorrito, jeje. Hemos tenido suerte después de todo. Seguramente no conoce los pokémones por eso. No creo que nos traiga problemas el que nos haya descubierto. Después de todo, no tendría pruebas para demostrar que soy un zorroac. Sí jeje, volvamos ya a casa. Por cierto, ¿y eso de qué me quieres? Bueno pues, es que, tenía que buscar alguna excusa para convencerla, jeje. Vaya, y yo que pensé que era correspondido. ¿Cómo? Y en ese momento Carlos se giró hacia mí y me besó en la boca. Yo me quedé sin palabras. Eso no me lo esperaba. Entonces, ¿sólo era una excusa? Bueno, no del todo. En verdad, te quiero, jeje. Genial, jeje. Y en ese momento Carlos me tomó en brazos y yo me puse más colorado de lo que ya estaba. Anda, subamos a casa, hace frío. Subimos a mi piso y nos pusimos a hacer la comida. Yo en todo momento tenía mi cara roja mientras preparábamos aquella pizza casera. Después a la hora ya estaba todo y nos pusimos a comer mientras veíamos a Fran a bailar en la tele. Así estuvimos hasta que sobre las 6 de la tarde terminó. Ambos estábamos metidos al bracero, sin saber qué hacer, y de pronto, él me abrazó bien fuerte, yo no sabía qué hacer, ya nos habíamos confesado y el que él sintiera lo mismo que yo me hacía muy feliz. ¿Qué se supone que hacen dos que están juntos en una misa habitación? Eso mismo pregunté en alto muy roja. Ahora que él sabía mis sentimientos, me ponía demasiado nerviosa. Pues, abrazarse, besarse, hacerse mimos. Y jejeje. Esa risilla me dio un poco de miedo, Carlos. ¿Miedo? Yo solo quería hacerte cosquillas. A eso me refería. Uf, era eso. ¿Cómo que, uf, era eso? Se puede saber que estabas pensando pervertida. ¿Pervertida? Yo no soy así, Jun. No pensé nada de ese tipo. Anda calle, ven aquí. Él me hizo tumbarme en el sofá y comenzó a hacerme cosquillas. Ajajajajaja, quieto, para, para. Odio las cosquillas. ¿Ah, sí? No lo creo, mira cómo te ríes. Que no oro, ajajaja. Que de verdad no me gustan. Y fue ahí cuando volvió a besarme. Yo esta vez continuó el beso, nos besamos una y otra vez hasta que el timbre sonó. Me levanté a ver quién llamaba. No podía creérmelo, allí estaba la amiga de Ángela. Qué asco, porque ella estaba aquí, maldigo el día en el que le dije a ese estúpido donde vivía, ahora muchos de mi instituto conocían mi calle y mi piso. Había alguna tarde que llamaban y al ir a ver nadie contestaba. ¿A qué vienes a mi casa? Solo quería preguntarte si sabes dónde está Ángela, ya que por lo visto me dijo que iba a seguirte para decirte algo, pensé que tú sabrías dónde estaba. Es que no contesta a mis mensajes y en su casa no está. Yo no sé nada, solo me preguntó unas cosas y después se marchó, me dijo que iría a su casa. Vale, entonces si no sabes nada me voy. Me quedé sin saber qué hacer. Quizás estuviera triste por lo de Carlo. Aunque, no creo que eso fuera tan malo como para no ir a su casa ni contestar a su mejor amiga. Bah, y a mí por qué tendría que importarme, ella siempre es mala conmigo. Volví al cuarto de estar donde Carlo me esperaba. Allí él me preguntó qué pasó. Yo le conté lo que había ocurrido. ¿Estás preocupada por Ángela? No sé, tampoco es que piense que ha ido a delatarte, pero, quizás le pasará algo. Igualmente no da igual, ella es cruel conmigo, porque tendría que preocuparme. Bueno, vayamos a dar un paseo, ¿quieres? Creo que el prado no te lo enseñó a un jeje. Está bien, vayamos a ver ese lugar. Cogí mi abrigo y fui junto a Carlo al prado. Allí les echamos de comer a los patos que había unos trozos de pan que había llevado. A Carlo le resultaba curioso ver los animales de mi mundo. Eran seres muy raros para él. Me apetece algo de beber, creo que iré al kiosco que hay allí a por unos refrescos para los dos. Está bien jeje. Fuimos hasta el kiosco, estaba tomando los refrescos, cuando me percaté de que Ángela estaba algo más adelante sentada apoyada en un árbol. Le vi los refrescos a Carlo y fue a aquel lugar. Ella se sorprendió al verme allí. Y yo más al ver lágrimas en sus ojos. No pienso que estoy llorando porque Carlo no me haya elegido. Llorar por eso es estúpido. No creo que jores por eso, no pareces ese tipo de chica. Me quedé mirándola, en verdad se notaba que había estado llorando por largo rato y no sé por qué peor, me preocupé por su estado. Se la notaba triste y sé que si alguien jora así en soledad, es porque en verdad se siente horrible, yo mejor que nadie sabía aquello. Bueno qué, ¿te vas a quedar aquí mirándome? Hay algo que por dentro te está matando, ¿es cierto? Puede que yo no sea de confianza y no nos llevemos bien, y también puede que me odies pero, no me gusta ver que otros pasan por lo mismo que yo pasé cada día. Si alguien jora en soledad significa que se siente muy triste. Y no sé, creo que si te desahogas con alguien te sentirás mejor. Solo dime cómo pudiste aguantar viviendo separada de tus padres. Bueno pues, es algo con lo que se aprende a vivir, todo en la vida es así, me di cuenta que, tenía que vivir por mí misma, no creo que ellos se sintieran orgullosos y me hundo. ¿Por qué lo dices? Pues, mis padres van a divorciarse. Es algo que ya no tiene marcha atrás. Hoy nada más llegar a casa de nuevo los escuché gritar y discutir, así cada día. No pude aguantar aquello y me vine aquí a descargarme. Estoy harta, no puedo aguantar más esto, es algo que no le conté a nadie. Algo que guardaba para mí. Hiciste bien en contárselo a alguien. Ten por seguro, que aunque no puedas estar con los dos juntos, cada uno por su lado, pensará en ti, piensa que, aunque te quieran, si entre ellos no puede haber más, van a estar más felices juntos. Tome mi refresco y se lo di. Ten esto, ojalá que al menos te alegres un poco. Angélica, gracias. No tienes por qué dármelas, es solo que no me gusta que la gente se sienta triste. Odio la tristeza en el mundo. También quería decirte que lo siento. Esas palabras me sorprendieron. No pensé que jamás alguien me pidiera disculpas por hacerme daño. Siempre te estoy jodiendo después de todo lo que pasaste con tus padres, ahora puedo comprenderte. Siempre te tuve envidia por cómo eras, solo es eso. He sido una inmadura tratándote así, también lo siento por lo de antes, Carlos. No voy a desvelar tu secreto nunca. Tranquila, estás perdonada. Yo también te perdono, lo importante es que te diste cuenta de tus errores. Bueno, ahora me vuelvo a casa, te quedarás aquí. Bueno, me gustaría pensar más en todo te lio. Pero bueno, quizás el quedarme sola no sea lo mejor, si no te importa, quisiera quedarme en tu casa hoy. Está bien, vamos a mi casa jeje. Y así hicimos. Nunca sabes lo que hay en la vida de cada uno detrás de esas máscaras que tienen, no imaginé que a Angela le ocurriera aquello. Ahora la miraba con otros ojos. No niego que todo lo que me hizo este curso me doliera, pero, se había dado cuenta de su error y yo quise perdonarla. Aún tengo la esperanza de que las personas que dañan tengan corazón. Aquel día ella se desahogó conmigo en mi casa contándome sus cosas. Y la verdad que, a la noche acabamos riéndonos los tres juntos. Con el tiempo nos hicimos amigas inseparables. Y después de aquello, la gente empezó a olvidarse de aquel video mío bailando y dejaron de hacerme la guida imposible. Ángel acabó por descubrir que Carlo era un Pokémon ya que se lo tuvimos que explicar. Ella flipó mucho pero acabó por aceptarlo en el día y como si nada jeje. Que por cierto al final ella encontró un buen novio, después de todo solo le gustaba a Carlo por ser guapo. Y bueno, Carlo y yo vivimos nuestra historia de amor por siempre juntos. Mi mejor amigo que pasó a ser el amor de mi vida. Creo que debemos dar una oportunidad a las personas que vemos diferentes. Quien sabe si acaben agradándonos, solo tenemos que conocerlas. Lo que muestras al exterior, las primeras impresiones, lo que ves en un simple video o un comentario, no muestras 100% como es esa persona. Dos de mis mejores amigas, nada más conocerlas me caían mal, y ellas pensaban que yo era estúpida y aburrida. Y ya ves ahora, haciendo videos bailoteando y haciendo bromas, unas veces ellas vienen a mi casa y otras voy yo, las tres hemos decidido irnos a Japón cuando ahorremos, solo las tres juntas. Por eso, ten una oportunidad a las personas que ven diferentes, que creen que no congeniarían o simplemente les resultan frikis y estúpidas, nunca sabréis como son realmente hasta conocerlas más a fondo. Fin. 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 Fin.